En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor canto un real Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz canto un grandodichoso Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el color de esos ojos parece hablar Y su camisa endiablada le hace brincar Amigo Negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Y en el baile es una fiesta lo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José La 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 Perdóname si te digo Negro José Amigo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Amigo Negro José Gracias.